Saúl Castelar, viceministro de Transporte, informó que la modificación de placas se debe a la superación del millón de automóviles particulares. Numeración hexadecimal que incorpora en adición a los nueve dígitos normales de los números, las letras de la A a la F, para poder incorporar ya esta nueva cantidad de vehículos adicionales y de esta manera ya están circulando pues estas primeras placas que se ven con letras. El funcionario mencionó que ya se entregaron las primeras placas alfanuméricas. Hace dos semanas se entregó ya la primera placa provisional, esta semana estamos entregando ya las primeras placas definitivas con esta nueva numeración y hacia adelante este va a ser pues el sistema de numeración que vamos a ir viendo cada vez más en circulación. Castelar afirmó que las placas tradicionales no presentarán ningún problema para circular en el país. Las placas anteriores no van a ser descontinuadas, es decir, las personas que en este momento tienen una placa con un número hasta el 999.999 siguen manteniendo esta placa. Por otra parte, Saúl Castelar aseguró que únicamente los vehículos particulares presentarán cambios en la numeración de placas, pero el cambio no será genérico. Para Teleprensa, Canal 33, Santiago Hernández.